El tratamiento de la lana y su manufactura ha sido una constante en la isla desde los tiempos de la conquista. Los productos obtenidos del tratamiento de la lana se han utilizado tanto como prendas de vestir, prendas de abrigo y sobre todo en el uso de las tareas del campo. Se utilizaban las talegas para transportar cosas, las alforjas, que se las ponían en los burros, los caballos, los mulos. El proceso es bastante complejo. Desde el principio, desde el lavado de la lana, la obtención de la lana por el esquilado que realizan los pastores, el cardado, a continuación el hilado, luego se tuerce el hilo que se ha obtenido, luego se devanea, se vuelve otra vez a lavar hasta que se monta en el telar y se obtienen las diferentes prendas. En todos los pueblos de la isla se hacía el proceso de la lana. En la actualidad prácticamente ha desaparecido. Ya solamente quedan quizás media docena de telares distribuidos en diferentes pueblos. Son sobre todo gente que los llevados por el sentimentalismo y por la conservación de una tradición que ha constituido una verdadera industria a lo largo de varios siglos en la isla y que está a punto de desaparecer. Y en la actualidad solo se utilizan pues cada uno de los pueblos. Basamente algunas de las prendas que se fabrican pues más que nada para uso folclórico, artesanal, etc.